Buenas a todos de estafadidos, sigo en la épica batalla con el Weedle A ver si le hago un agujero por acá Ahí ves que me pega Son infelices Ay, que no puedo comer, jaja Ay, que demonios No, maldición Qué es esto Qué es esto, que es lo que yo agarre Me encantaría poder subir acá No sé si voy a tener mayor oportunidad o no Ay, hijo de mil ¿Por qué agarro el balde? Hijo de su madre, que tienen... Ay, Dios ¿Se puede matar esta cosa? Joder Joder A ver ¿Acaso es posible matar eso? ¿Verdad? Este no, voy a usar este Largo encantado por acá Lo peor es que con una flecha le puedo sacar solo la mitad de la vida ¿Pero por qué rebota ahora? ¿Y ahora? Ah, bueno Que se regenera demasiado rápido Encima voy a venir a molestar, salí de acá No, me saca vida muy rápido Ay, no tengo diamante, no tengo nada ¿Qué demonios puedo hacer? ¡Ah, no! Justo ahora me agarra la... ¡Aaah! ¡Qué mierda, che! Pero bueno Voy a morir de vuelta Quiero, por lo menos, morir por acá cerca ¡Ay! ¡Por Dios! Encima de estos enemigos de mierda, colegas, que vienen a joder y... Es que no sé si voy a poder pasar esto, eh No sé a dónde me debería ir para que me... Tenía un poquito de ventaja, por lo menos ¡Ah! Y ahora... ¿Ahora dónde están mis cosas? Quiero saber ¿A dónde están mis cosas, eh? No, bueno ¿Pero dónde están mis cosas? ¿Y estaban acá? ¿Listo? ¡Ah, Dios! ¿Qué puto no le puedo hacer tratar ahora? ¡Murí! ¡Mucha semana! Sí, ahora muero por un esqueleto bugeado, la conferencia Eso ya es el colmo, ya ¡Murí infeliz! ¡Ay, corre! ¡Hombre! ¿Por qué no puedo saltar? ¡Ay! No, acá no me puedo esconder tampoco Lo que pasa es que ya no le alcanzo Y bueno, si viene acá también... ¡Ah! Pero mis cosas... Yo no sé dónde se fueron mis cosas ¿Por qué desaparecieron? ¡Ja, ja, ja, ja! Está queriendo atacar algo que está por allá ¡Ay, Dios! Vení para acá ¿Dónde estás? Ahí abajo ¡No! ¡No! ¡Qué demonios! Ahí, no sé si voy a poder asesinar a ese individuo Y está con todo ahí, eh Dale, subí, 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 subí ¿Pero dónde están mis cosas? ¿Por qué desaparecen las cosas? ¿Dónde está la espada? Eso es lo que no entiendo, pues ¡Ay, Dios! ¿Por qué desaparecen las cosas? Que no entiendo el por qué desaparecen las cosas Ahora si desapareció eso, ya ahí sí que estoy perdido Acá están las cosas Acá están las cosas, es esta Por lo menos esto está ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Dios! Es imposible para mí en este momento Porque no tengo nada ¡No tengo nada! Es que no entiendo por qué he desaparecido en mi otra cosa Eso es lo que no me explico Bueno, ahora tengo armadura pero no tengo con qué atacar Pero por qué desapareció mi espada, todo lo que tenía acá Sí, una antorcha Y que ahora le voy a tirar con antorchas Sí, señor Claro que sí Claro que sí, claro que sí Es que ahora no tengo espada, no tengo nada No creo que haya nada más por acá Es que sin arma No tiene ningún sentido ¿Con qué le voy a pegar con él? No tengo nada con qué pegarle Una antorcha Bueno gente, creo que lo voy a ir dejando Porque simplemente no puedo matarle al Wither así Que no tengo nada ahora mismo Y arriba tampoco no tengo gran cosa No entiendo por qué desaparecieron mis cosas Y bueno, para ponerme con el creativo y derrotar al Wither Es lo mismo que abandonar O sea que abandono acá y termino con este mapa La verdad que estuvo bastante bueno O sea, lo único punto malo que encuentro es que haya estado rodeado de cristal Que me parece algo muy malo Pero por lo demás está bien Llegué hasta acá Y bueno Si tenía por lo menos algo con qué pegarle al Wither Hubiese continuado Pero bueno, no tengo nada O sea que de esta manera no puedo derrotarle Así que lo voy a dejar acá Este es el último video de esta serie Y nos veremos en otro momento Chau chau